pero lo voy a explicar igualmente área de un polígono regular ayer vimos el área del hexágono y vimos que podíamos calcular la apotema que es la línea que va del centro a la mitad de un lado usando la propiedad que tienen los hexágonos de que el lado es igual que el radio y aplicando Pitágoras podemos sacar la apotema y calcular el área con la fórmula el área es perímetro por apotema partido 2 pero si te dan un pentágono no se puede usar esta propiedad porque los pentágonos son distintos entonces en los pentágonos te tienen que dar la apotema te la tienen que dar, si no, tú no la puedes calcular entonces si tenemos un pentágono de lado 5 y apotema 4 no me gusta el lado 5 de lado 6 y apotema 4 el área se calcularía como el perímetro que sería 5 lados iguales de 6 5 por 6 por la apotema que es 4 partido 2 6, 30, 60 si fueran centímetros centímetros cuadrados muy bien esta fórmula es lo mismo que hacer lo siguiente yo me gusta ver las cosas de donde salen no me gusta creerme una fórmula estos son 5 triángulos cuya base es voy a dibujar 1 2 3 4 y 5 el área de cada uno es la base que es 6 por la altura que es la apotema que es 4 partido 2 vale entonces como son 5 triángulos la fórmula al final es 5 triángulos que tienen ese área vale esa fórmula sale de aquí que no es que yo me la invente ni nada sino que se dividen triángulos y se suman las áreas de los triángulos que salen en los polígonos regulares y esto se puede aplicar a cualquier polígono regular por ejemplo os da un octógono que tiene 8 lados y el lado mide 6 centímetros y la apotema mide 5 centímetros pues el área sería perímetro que sería 6 por 8 voy a poner 8 lados que tiene por 6 que mide cada lado por la apotema que es 5 partido 2 y esto es 120 no es muy común que salgan porque suelen poner hexágonos porque hay algo que hacer si os dan la medida yo veo que es demasiado fácil pero